Es mi primera tanda de vídeos que grabo sin las estanterías de siempre detrás porque he hecho cambios y esto siento que se ve súper raro y no sé cómo se escucha. En teoría no tendría que haber eco porque sigue siendo la misma casa con los mismos muebles, solo cambiados de disposición. Y no sé, es muy raro y también es muy raro que vean el ordenador. No sé, es muy raro todo. Díganme qué les parece. Supongo que nos va a tomar un tiempo acostumbrarnos, pero tarde o temprano estaremos ahí. Llegaremos ahí. Vamos a la intro. Hola Forbits, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mami Forbit por si es la primera vez que le das clic a mis vídeos y si no es la primera vez, muchísimas gracias por volver. Mami Farbit te lo agradece muchísimo. ¡Oh, qué raro! Y ya estamos en el 2022. Y yo todavía no sé qué ha pasado en el 2020. O sea, mi parte de mi cerebro sigue con secuelas del 2020 y ya estamos en el 22. Siento que no es justo. Siento que hay aquí un salto dimensional extraño que no es justo. Pero bueno, en fin. Oigan, da igual. Hay que apechugar con lo que hay y seguir adelante. Así que voy a grabar una tanda de vídeos. Los típicos vídeos que se suelen grabar con mucha antelación para tenerlos listos los últimos días de diciembre, los primeros días de enero a lo mucho, pues yo lo estoy grabando el 4 de enero. Y de aquí a que los edite, ay mamita, agárrate a tu tía porque esto va a tardar. Así que no me sorprendería nada estar felicitándolos y deseándoles un gran año por allá de marzo o agosto. Porque no nos engañamos. Todos sabemos cómo soy y ya está. Quieranme así, lo que siempre se los digo. Así que les quiero contar del primer book haul del 2022. Del 2022, sí. El último haul del 2001, que en realidad esto fue así, ¿vale? Yo saqué estos libros y la idea era grabarlos antes de que acabase el año porque es la primera vez que hago una limpieza tan masiva. No, siempre hago. Siempre estoy haciendo. Mi casa es muy pequeña, lo que siempre les digo. Necesito espacio en mis estanterías, así que constantemente estoy haciendo limpiezas. Lo que pasa es que suelo sacar de poquitos en poquitos y como que me puso muy dura en esta ocasión y me dije a mí misma, a mí misma, tienes que ser dura y tienes que... Tienes que hacer una buena purga. Así que he hecho una buena purga. Y les voy a enseñar primero los libros que ya tienen dueño y después les voy a enseñar los libros que quedan libres por si algún Forbit los quiere. Los voy a poner todos en Instagram. Por eso es importante que me sigan en Instagram. Todos estos libros que no tienen dueño. Los voy a subir en Instagram y si alguno de ustedes lo quieren me lo puede pedir por DM sin ningún problema. Solo pagan los gastos de envío y ya está. O sea, no los estoy vendiendo ni nada. Solamente pagan ustedes sus envíos y yo les mando lo que ustedes quieran. Si quieren algo. Si quieren algo. Que ya verán también que la selección por algo se van también de la estantería. Bueno, vamos primero a los que tienen dueño. Para no alargarlo más porque esto va a ser largo. El primer libro que se va es Orgullo y Prejuicio de Jane Austen de Penguin Random House si mal no recuerdo. Es muy bonita esta edición. Esta edición es preciosa. Me gusta mucho. De hecho me la quedaría y todo solo por lo bonita que es. Pero es como realmente me la quedaría solo porque es bonita y necesito el espacio. Saben que Jane Austen era mi gran pendiente. El año pasado leí esta. Mi primera novela de Austen. No congeniamos mucho. No significa que no voy a seguir leyendo a Austen. No. Por supuesto voy a seguir leyéndola porque voy a darle dos oportunidades más. Pero al menos lo que fue Orgullo y Prejuicio no fue mi mero mole. Me sabe muy mal porque es como que la obra más reconocida de Austen y todo mundo me la ha recomendado. Todo mundo me ha dicho es imposible que no te guste Austen con Orgullo y Prejuicio. Entonces fue por eso de que yo realmente tenía muchas ganas de que me gustara. Y no voy a decir que la odié ni voy a decir que no me gustó. Solamente no congenié con Austen y ya está. No me termina de encantar. Por supuesto mi amiga, mi mejor amiga, la ardilla, me ha dicho oye me lo quedo yo porque esta edición es preciosa y la edición que yo tengo en mi casa es muy fea. Así que cambio de edición y yo le he dicho pues pati cariño pati. Oso de Marian Angel es otro que me pidió la ardilla y saben que este es un libro que de hecho tiene reseña en el canal. No me voy a cansar de decir lo cortito y buen libro que es. A mí este es un libro que realmente me gustó mucho y lo disfruté mucho. Muchísimo. ¿Por qué se va si lo disfruta tanto? Porque no es un libro que voy a releer. No es un libro que yo vea o que lo vea y que sienta que es algo al que yo voy a reacudir de nuevo o que voy a volver a leerlo en algún punto. No me da esa sensación. Entonces creo que está ocupando un lugar en mi estantería que realmente necesita ser ocupado por otro libro, por otro tipo de libro o por otro espacio o por otras cosas que por esto. Y además es un libro que a mí me gustó muchísimo. Es un libro que recomiendo mucho. Es un libro raro y fuerte y sé que no va a estar en mejores manos que en las manos de la ardilla. Los niños de Brasil de Ira Levin. Si ustedes saben a mí me encanta Ira Levin y además saben que está muy descatalogado, que cuesta mucho de conseguir, etcétera, etcétera, etcétera. Yo esta edición que además por fuera es bastante simple pero que por dentro está súper bien. Tiene las hojas bastante bien cuidadas. O sea, está muy bien la verdad la edición. La compré un Red Ritz de segunda mano y me gustó mucho y es como mi copia, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que hace poco volví a ir al Red Ritz y me encontré otra copia de los niños de Brasil que me gustó más. Es una cosa, estaba preciosa, no sé, me gustó físicamente, me gustó más que esta. Por supuesto me la llevé y dije esta se la mandó a mi ardilla porque la ardilla obviamente también le encanta ir a Ira Levin. Entonces quedamos en que yo me quedaba con la copia, otra copia que me había encontrado también por dos euros en el Red Ritz y esta se iba hasta, pues no sé, un delfín y una cabra hasta llegar hasta su casa. Este señor de la tierra media de G.R.R. Tolkien, es decir, me gusta mucho Tolkien, me gusta todo lo que lee pero no soy ni coleccionista de Tolkien, ni experta en Tolkien, ni soy de esas personas que tenga que tener absolutamente todos los ensayos que se hablan de Tolkien. No, pero lo disfruté muchísimo. Evidentemente mi amiga me dijo pues yo también lo quiero porque también es ensayista y hola, no deja de ser Tolkien. Entonces este también se va derechito a la casa de mi amiga. Medio Rey, Medio Mundo y Media Guerra son unos libros que también tienen reseña en el canal, que yo disfruté muchísimo. De hecho creo que son excelentes libros, son literatura fantasía juvenil para todas las edades, sinceramente lo puedes leer a cualquier edad y lo vas a disfrutar. Es muy, muy, muy bueno. El problema es que esto es una saga que yo no voy a volver a leer, me ha gustado mucho, la he disfrutado mucho, tiene reseña como se los he dicho antes, pero no la voy a volver a leer, siendo honestos y siendo sinceras. Y otra cosa es que estos libros, y estoy muy enfadada con ellos, han envejecido fatal. Son unos libros que los he leído una vez, una vez, o sea, no he sido una de esos libros de cabecera o unas relecturas que yo le haya dado muchísima caña. Los he leído una vez y se han quedado en la estantería guardados y yo cuido muchísimo mis libros. O sea, libros que entran a mi estantería, libros que puedo asegurarles que están bien cuidados y está súper trillada esta edición. Es como, tiene las hojas amarillentas, los lomos, como pueden ver, hasta están perdiendo su color. Era de este color todo y si se fijan están como súper desgastados. No sé, no sé, envejeció súper, 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 súper mal. Sin embargo, al novio de mi amiga le van a gustar. Los ácaros, por favor. Al novio de mi amiga le van a gustar muchísimo. Estoy convencida porque Abrecrombie lo hace súper bien y además estoy convencida que es la clase de fantasía que le gusta, su mermelada. Me está dando mucha alergia, así que los voy a dejar ya de lado. Pax. ¿Recuerdan Pax? Pax fue una de esas lecturas que le hice a mi abuela. Es un libro que nos gustó mucho a las dos. Lloramos bastante, lo disfrutamos mucho. Es una especie como de aventura es un cuento, no deja de ser un libro infantil. Es un cuento, es una aventura de un zorrito y habla de muchas cosas, del saber querer, del dejar, el soltar, el tener responsabilidades. Habla de la familia, habla del amor y el saber querer bien, ¿vale? No sé, a mí Pax me encantó, me encantó muchísimo. Es un libro precioso, en una edición espectacular, porque además está ilustrado. Es un libro de esos que es muy bonito por dentro y muy bonito por fuera. La verdad es que no me arrepiento nada, pero es un libro que yo ya leí, no lo voy a volver a leer. No tengo niños a quien leérselos ni a quien dárselos, así que definitivamente cuando mi amiga me dijo yo quiero el del zorrito, le dije. Excelente elección, porque es un libro muy bonito que si yo no, yo tuviera espacio, no lo sacaba en mis estanterías, también se los digo. Dark Cover, el exilio del Sahara, es uno de esos libros de la saga de Dark Cover de Mario Zimmer Bradley, que por fortuna se pueden leer de manera individual, o sea que no necesitan estar todos juntos o no necesitas leerlos todos juntos para que tengan coherencia. Cada libro es individual, así que empiezas uno y lo acabas, pero es una saga entera y de fantasía. Yo este tengo la misión de hacerme toda la saga de Dark Cover, lo que yo creo que es algo prácticamente imposible porque está súper descatalogado y de hecho este lo compré pensando que no lo tenía en casa, pero sí, sí que lo tenía, así que se va directo a las manos de alguien que lo va a apreciar muchísimo. Y ya el último libro que le doy a mi amiga es Las chicas de Emma Klein, que también tiene vídeo en el canal y es otro de esos libros que a mí personalmente me gustó muchísimo. A ver, yo sí que pensé en su momento cuando lo leí que exageraban quizá un pelín con lo fantástico, espectacular y grandioso que es este libro. El libro está muy bien, el libro está muy bien, lo disfrutas mucho, está muy chulo, lo que tiene que contar lo cuenta muy bien y tiene una perspectiva feminista y además habla de sectas, o sea, eso ya como que le da un plus, ¿sabes? Hablar de sectas que se me hace fantástico. Está muy, muy, muy bien, lo recomiendo. De hecho, si se lo mando a ella es porque sé que le va a sacar todo el jugo que merece ser sacado a este libro. O sea, este es un gran libro, ¿vale? Pero tampoco es uno de esos libros que se haya vuelto mi libro de cabecera o que yo tenga que leer una y otra y otra y otra vez. Pues si soy sincera, no, no es así. Por ende, este libro ya está, se va para la casa de mi amiga. Esos son todos los libros que he sacado de mi estantería que ya tienen dueño. Ahora nos vamos a ir a dos pilas gigantes que no tienen dueño, pero que también se las voy a dejar en Instagram. No se preocupen por eso. Prometo hacerles stories y los y anclárselos por si alguien en algún punto me quieren pedir, pues me lo piden y yo se los mando. Ya se los he dicho. El elefante desaparece de Haruki Murakami, que también tienen reseña del canal. Los que llevan mucho tiempo aquí ya saben que a mí Murakami, si me gusta, yo sé que Murakami o se le ama o se le odia. Yo soy Tim, amo a Murakami, pero acepto que a mí Murakami me gusta en novelas, en relatos. Realmente siento que le falta, que no termina como que desarrollarlos, desarrollarse en los relatos. No es su fuerte, no es en lo que yo más disfruto de Murakami, así que no es sorpresa que el elefante desaparezca esté aquí. Hombres y mujeres es otro relato que de hecho este se lo leí a mi abuela el año pasado y es un libro que disfrutamos las dos, pero volvemos a esa misma sensación de Murakami. Se disfruta más en novelas porque cuando es relatos tiende a fallar. Y no quiero que sea malinterprete, no es porque sea malo. De hecho, a mí Hombres sin Mujeres es uno de los libros, es un libro que me gustó muchísimo. Es uno de esos libros que he disfrutado muchísimo, pero insisto que la sensación que tengo es que cuando con Murakami, específicamente con Murakami, cuando empiezas a meterte en la historia, la historia se corta. No creo que sea un autor para relatos cortos y ustedes saben, los que llevan tiempo en este canal, saben que en esta casa amamos los relatos cortos, que yo soy una gran recomendadora de relatos, de libros de relatos, de antologías, porque yo los disfruto muchísimo y eso lo disfruté mucho, pero no creo que sea para nada lo mejor de Murakami. Los años de peregrinación del chico sin color es un libro que también tiene reseña en el canal y esto me duele un poco más sacarlo. Es un libro que sí me ha gustado mucho, Murakami escribiendo libros, escribiendo novelas. Ahí es donde más se disfruta Murakami, donde se le da el tiempo y las hojas para desarrollar su historia, desarrollar sus personajes y llevarnos a donde nos quiera llevar en este mundo siempre tan onírico que bordea entre la realidad de la ficción, realismo mágico, nipón, etcétera, etcétera. A mí ese es el Murakami que me gusta. Este libro me gustó mucho. Sin embargo, no es el libro al que más apego le tengo a Murakami. Hay libros que no van a salir de mi estantería. Hay más libros de Murakami que no voy a deshacerme en la vida, pero este no es uno de esos libros que yo le tenga mucho apego. Sin embargo, tengo que decir que la historia es realmente buena. A mí me gustó mucho. Murakami es espectacular. Memorias de Idum de Laura Gallego. Ustedes ya saben que Laura Gallego y yo no conseguimos hacer clic y este libro es precioso. La portada es preciosa y espectacular, pero no me voy a quedar con este libro por la portada. No nos engañemos. Voy a leerlo. Pues evidentemente sí, porque a mí no me gusta sacar los libros sin leer. Así que lo único malo es que leer esto me obliga a leer la trilogía, porque ya saben que yo no tengo todo y no puedo dejar las cosas incompletas, pero lo he decidido sacar porque está en Audible y estando en Audible en vez de leerlo me lo voy a poner un día que haga limpieza general en casa y así me lo puedo quitar de encima. Sinceramente. Solamente por eso este tochaco que le puede abrir espacio fuertemente a algún par de libros se va. El paciente de Juan Gómez Jurado no es un mal libro para todos los que están comenzando con el thriller, la novela negra, sobre todo con el thriller. Vale, si eres principiante, si quieres probar con el género, si no has entrado, si no sabes te va a enganchar o no. Creo que Juan Gómez Jurado y el paciente lo hace bastante bien. Este curiosamente creo que es un autor español y sin embargo esto está ambientado en Estados Unidos y todo este rollo y además es muy visual. O sea, este hombre escribe como pensando en que algún día sus libros se adapten en películas. Yo no soy muy fan de Juan Gómez Jurado, es el único libro que tiene en mi casa y de hecho se va. No pienso leer más de él, no me ha conquistado. Tengo esa sensación de que es como el Dan Brown de la novela negra o el Dan Brown de la policiaca que no tengo nada en contra de Dan Brown. Cumple su objetivo en ambos casos que es entretenerte. Es un libro palomitero, es un libro peliculero. Como he dicho antes es muy visual, está muy pensado en que se haga película, que se haga serie de esto. El libro no está mal, el libro no te aburre. Lo que sucede es que para mí, que me encanta el género, siento que es demasiado, demasiado predecible, demasiado, demasiado agringado, demasiado muchas cosas. Entonces no es gusto de mi preferencia, pero estoy muy convencida que Gómez Jurado le puede gustar a cualquiera que está empezando en el género y creo que también por eso tiene tanto éxito. Ha encontrado la fórmula de engancharte y eso bajo ninguna circunstancia eso es negativo. Parece como si lo fuera, pero no lo es. Este, esto fue una gran decepción este año. De hecho pasó directo a la lista de mis peores lecturas del año. Este es un libro que yo le tenía muchísimo hype, que lo compré con muchísimas ganas. prometía mucho, prometía ser una especie del señor de las moscas, pero más chungo y queda absolutamente nada. Se vuelve tedioso, pesado, denso, aburrido, no llega a nada, nunca termina de explotar la acción. Creo que es mucha promesa y muy poco lo que a lo que consigue, lo que llega. A mí personalmente no me gustó nada y por eso no lo voy a dejar en mi casa. Solo está aquí porque le voy a hacer una reseña a ir en un ratito. El invierno más largo de Cecil Ekbach es una, bueno, aparte de la edición es preciosa, hay que decirlo. Esta edición es espectacular, es, me da todas las, la bruja vibes, es que es precioso, ¿vale? Es precioso y el libro está bien. El libro no es para nada malo. De hecho es un libro que disfrute mucho, no sé por qué no le he grabado reseña del canal, pero igual, igual, no prometo nada. Igual si estoy inspirada más al ratito terminando de grabar todo lo que tengo que grabar, se las grabo. Me gustó mucho este libro. Lo que pasa es que hace poco me enteré que es una, no sé si una biología o trilogía, pero el caso es que tiene otra parte y no la voy a comprar, no la voy a volver a leer. Le pregunté al Pato si ella lo leería y me dijo que no le llamaba la atención. Se me hizo desperdicio porque de verdad el libro es bueno y la portada es preciosa, pero sobre todo el libro es bueno, es una pena. Yo no lo voy a volver a leer y por eso se va, pero creo que le puede gustar a mucha gente. Este es uno de esos libros que tiene una reseña en el canal que es más vieja que Matusalén. O sea, impresionantemente vieja. A mí Isabel Allende me encanta. Eso no es ningún secreto. De hecho es una de las autoras latinoamericanas que me encantan, que disfruto mucho y es costumbrista. Y esta novela es una de las buenas que hay. Porque hubo un tiempo en que Isabel Allende daba la sensación de que te estaba contando todo el tiempo lo mismo, pero con otros nombres, pues no. En esto siento que volvió a la esencia este de Isabel Allende. De todos modos, la reseña se los explico mejor. Y a mí me gustó, me gustó. Lo que pasa es que siento que si tengo que hacer una purga de libros, me quedaría con los libros de Isabel Allende que sé que amo y que puedo volver a releer en algún punto. Y no los libros de Isabel Allende que para mí son como relleno en mi estantería. Son como los capítulos de Naruto de relleno. Pues eso me amó. El cártel de Dan Winslow que sigo sin saber por qué lo compré. Nunca lo entenderé. No sé por qué lo compré, francamente. No es el tipo de libros que yo leo, no es el tipo de libros que yo disfruto, a pesar de que me gusta La Policiaca. Me gusta La Negra, La Novela Negra. Ustedes saben que cuando se trata de cárteles, cuando se trata de narcotráfico y sobre todo cuando se trata de hablar de Sinaloa, a mí me molesta muchísimo. No me gusta, no los leo, no los compro, no los consumo, no los apoyo. Yo no entiendo por qué lo compré. Es tan simple como eso. Así que durante mucho tiempo pensé que no lo iba a leer porque, perdón, durante mucho tiempo pensé lo voy a leer porque no me gusta sacar los libros de mi estantería que he comprado sin leerlos. Pero si tengo que ser sincera, no lo voy a disfrutar y tampoco creo que merezca la pena castigarme de esa manera solo porque lo compré en un impulso desconocido. Miren, francamente no creo leerlo, así que decidí que mejor lo iba a sacar de las estanterías y ya está. De todos modos, si por alguna extraña milagro de la naturaleza decido que lo tengo que leer antes de sacarlo, pues sigue estando en casa hasta que me lo lleve. Los siguientes tres libros son libros que me han encantado, pero que los quiero, dos de ellos los quiero en una edición espectacular y que me enamore. Voy a empezar con Carta de una Desconocida de Stephen Svake. A mí me encanta, me encantó él, me encanta el autor, me encanta él. De hecho, no ocupa nada, me lo podría quedar. ¿Ven? Esto es uno de esos libros que me acabo de arrepentir de intentar sacarlo de mi casa porque me encanta y es que no ocupa, no ocupa espacio, se queda. La Vuelta del Retorno de Henry James. Esta edición yo la compré porque tiene una nueva traducción que se supone que es como la traducción definitiva, es ideal, espectacular. Lo tienes que leer aunque lo hayas leído 300 veces con esta traducción. A mí La Vuelta de Tuerca, Otra Vuelta de Tuerca, es un libro que me sigue gustando, me sigue encantando, me fascina. La traducción se me hizo que está bastante, bastante bien y les voy a dar la razón en ello. La traducción es espectacular, pero si soy sincera, me quiero quedar con una copia, o sea, quiero comprar un libro de Otra Vuelta de Tuerca ilustrado que sea hermoso y espectacular y que lo vea y me enamore de él porque a mí personalmente es una historia que me encanta. Yo sé que no todo mundo es fan de Henry James con la Otra Vuelta de Tuerca. Yo soy del team, amo mucho a Henry James con su Otra Vuelta de Tuerca y quiero una edición que esté a la altura. Y lo mismo me pasa con Un Mundo Feliz de Adults Huxley. A mí este es mi distopía favorita. Yo soy team Un Mundo Feliz. Pienso que 1984 está muy sobrevalorado. No sé, no sé por qué no se habla más de esta distopía cuando es espectacular y tiene, saca muchas colaciones, muchas cosas que se están viendo actualmente en nuestro mundo actual. Así que creo que es una de las mejores distopías que existe y lo amo mucho y la verdad es que no merece tenerlo, que lo tenga en esta edición. Es una edición que compré en la Red Reads que está muy bien, que la verdad es que tiene la letra grande, la traducción es buena, es tapa dura, está bien cuidado, pero yo lo quiero en una edición ilustrada súper chula y hermosa porque amo mucho este libro. El Corazón de Piedra Verde, tomo 2 de Salvador de Madariaga. Es un libro que obtengo por recuerdo. Este es mi libro favorito que habla sobre la conquista española en México y si tengo que ser sincera, yo lo amo mucho, pero este libro tiene como una maldición. No puedo tener ese libro, lo he intentado muchas veces. Este es uno de esos libros que mis cachorritos, cuando les estaban saliendo los dientes, alcanzaron y pillaron. El tomo 1 lo destrozaron por completo y del tomo 2 alcancé a salvar esto. Me ha aferrado mucho a él por cariño, por aprecio, pero ya hace falta que lo deje ir y a ver si puedo conseguir una vez más el Corazón de Piedra Verde en una edición que valga la pena. Lo mismo ocurre con La Maldición de Malverde. Este es un libro que yo encontré aquí en una re-read y es un libro bastante malo, si soy sincera. Es una especie de lavado de cara al narcotráfico, a Malverde, santificado, toda la narcocultura que hay en Culiacán. Le veo muchos problemas este libro, muchos. Y se libraba de todas las purgas por sentimentalismo, por el simple hecho de que habla de Culiacán, Sinaloa, de donde yo soy, del santo Malverde y que como que estoy muy apegada a todo eso, esa cultura. Es mi cultura, no deja de ser lo que yo crecí y la mentalidad que vi a mi alrededor mientras crecía. Entonces cada vez que leía, bueno cada vez lo leí una sola vez, pero cuando leí este libro lo veía todo. La secundaria donde iba, las calles por donde jugaba. O sea, fue como un flashback directito a Culiacán y por eso me aferraba mucho, pero no es un pensamiento con el que yo comulgue, no es un libro que a mí me haya gustado. Y si hay algo que siempre estoy diciendo es que yo no soy una persona que no deje en mis estanterías algo con lo que es, con lo que comulgues. Al final de cuentas esta es mi casa, mi estantería es mi casa. Esta defensa que hacen en este libro a este lavado de cara que se hace a Malverde y a toda la narcocultura en Culiacán. No estoy de acuerdo, no cumulo con ella, por ende, aunque me duela porque sí me duele a aferrarme, o sea, me duele desprenderme de este libro por lo que representa que es un pedacito de Culiacán. Se va. No podía dejar de mencionar a Fahrenheit 451 de Ray Bradbury que yo tengo una edición chulísima. Esta edición en realidad la compré. Está súper, súper cuidada. Mirad, por favor. Es que está nueva. La edición es preciosa, pero está en catalán. Yo no leo en catalán. Entonces la tengo guardada para regalársela a alguien, pero resulta que todos mis conocidos leen en castellano, incluso la gente de aquí de Cataluña. Entonces, simplemente porque no tengo a quién regalársela, se va. Y aquí está mi copia de 1984, que saben que no es mi distopía favorita, ni muchísimo menos. Esta la compré en un re-reads de segunda mano y la única razón, la única razón por la que la saco, porque yo soy de las que piensa que todas, todas las casas tendrían que tener una copia de todas las distopías importantes que existen, es porque quiero una edición espectacular para mis distopías. Quiero mi zona distópica con ediciones preciosas. He dicho, Terry Pratchett con El color de la magia. Yo no he leído nada del señor Pratchett. Me había comprado este en un re-reads que lo encontré y dije, mira, este es mi momento de lanzarme y empezar a leer a Pratchett. Yo sé que si empiezo me gustaría, pero también tengo que decir que sé, soy consciente, que son como siete millones de libros los del señor Pratchett. No me veo dispuesta a leerlo por lo pronto. Es que voy a tardar 70 millones de años en acabar esa saga. Ya saben cómo soy yo con las sagas, que tengo muchas manías lectoras. Y, 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 si decido al final leerlo, definitivamente los pienso comprar por Kindle, porque si no me va a pasar como con Sanderson. Yo a Sanderson lo compro en Kindle porque no puedo dedicarle mis estanterías a un solo autor porque no tengo una casa tan grande y estos señores son tan prolíficos que necesitarían una habitación para ellos solitos. Así que, por lo pronto, no pienso leer a Pratchett, pero si algún día me animo, definitivamente será una compra electrónica. Uno más de Haruki Murakami, Tokyo Blues. Este es uno de los libros favoritos del pato. Al pato Tokyo Blues le encantó. A mí no me gusta tanto. Yo soy de las que defienden que este es el libro Menos Murakami de todos los Murakamis, que hay muy poca esencia murakaniense en este libro. Aunque a mí me gustó porque es un libro que me ha gustado bastante, no creo que sea lo mejor de Murakami y no siento la necesidad de querer quedármelo. Ertan Müller con En tierras bajas. A mí Ertan Müller me encanta. Si no lo han leído, de verdad, los exhorter que lo hagan es brutal, pero es densa como ella sola y esta edición no ayuda nada a querer leerla. ¿Por qué se va? Porque la edición es horrible. Nada más. El Fantasma de Canterville es un libro que a mí me encanta. Yo sé que no a todo el mundo le gusta El Fantasma de Canterville. Yo creo, a mí me encanta Oscar Wilde. Creo que es una persona muy prolífica y muy multifacética, que lo mismo te escribía historias de terror que historias de terror infantiles. Y yo recuerdo, tengo muy buenos recuerdos del Fantasma de Canterville de haberlo leído cuando era niña en clase, obligado, y que me gustase muchísimo. Por esa misma razón es que siento que no le hago justicia teniendo esta edición tan horrible en mi casa y me gustaría este año conseguir unas ediciones preciosas para esos libros que tengo, pero que considero que son joyas. Y El Fantasma de Canterville es una de esas joyas que tiene que tener su libro a la altura. La Máquina del Tiempo de Wells, que también pienso que tiene que tener un libro a la altura. Esta es una distopía que a mí me encanta, una distopía de ciencia ficción espectacular que nos habla de el futuro y de viajes en el tiempo. Yo les digo de verdad, creo que es brutal, brutal este libro chiquitito y brutal. Me encanta y precisamente, precisamente por lo mucho que lo he disfrutado y precisamente porque me encanta, me gustaría tener una edición a la altura de lo que esta novela es. Este es uno de los libros que me llegó en mi suscripción de Libreando. Si soy sincera, no me llamaba la atención. Aún así, decidí darle una oportunidad. Se me hizo muy sopífero. Se me hizo un poquito cuesta arriba y no sé si es porque a lo mejor, muy probablemente no era su momento y en vez de frenarlo y decir lo retomo en otra ocasión, me obligué a continuarlo y fue todo, todo, todo cuesta arriba que no lo disfruté, no me gustó y por eso se va. Me pasa lo mismo con esta edición de Sherlock Holmes. Ya saben que yo colecciono Sherlock Holmes, pero esta edición da pena ajena. Me la he mantenido muchísimos años en mi casa y se ha sobrevivido a muchas purgas solo por decir Sherlock Holmes, pero hay que ser honestas. Esto es horrible. No sirve ni por coleccionismo. El principito es una novela que a todo mundo le gusta. Yo no tenía ningún problema con esta novela hasta que pues empiezas a investigar sobre el abusador que era este autor, lo machista, misógino y asqueroso que era con su mujer. Y ya saben cómo soy yo. Yo no separo la obra del autor. Yo soy una persona que si no comulga con mis ideales, no lo quiero en mi casa. Punto. Por último, las amistades peligrosas. No sé si tiene reseña en el canal. Yo juraría que sí. A mí este libro me encantó. Es uno de mis libros que me encanta. Es un libro pistolar, espectacular, civilino. Está lleno de cosas turbias. Esta es que es brutal. Es brutal. A mí me encanta la verdad. Todo lo que son los chismes en la corte y las conspiraciones y todas esas cosas me encantan y me flipan mucho. Me gustó muchísimo este libro. No lo voy a volver a leer y creo que esa es la razón por la que se va de mi casa para darle la oportunidad de que llegue a la casa de alguien más y que alguien más lo disfrute. Por último, tengo un manga que es el tomo 3 de Zetsuai. Este manga yo lo encontré de segunda mano en el Roll Ritz y mucho tiempo después me lo volví a encontrar en el Roll Ritz. Me encontré unos tomos y yo sabía que a mí me faltan dos tomos de Zetsuai, de los cuales pensé que este era uno de ellos. Así que lo cogí inmediatamente y resulta que no. Este ya lo tenía en mi casa, así que lo compré doble y por ende se va a ir también. Ojos de circo. Es un libro que compré en un festival de cine en Sitges y que pensé, bueno, esto tiene que ser medianamente interesante. La sinopsis promete todo aparte ojos de circo, payasos, cosas diabólicas, cosas que me dan miedo y pensé esto va a ser muy intenso. Menuda, no, es que no llega nada. Es un libro realmente, realmente muy malo, ¿vale? Se construye lento, el libro es realmente malo, la historia llega a un punto en el que pierde interés, o sea, no, 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 de verdad, no. Esto sí es el peor timo del año, ¿vale? El libro se llama En el pueblo del gato vampiro y yo lo compré con mucha emoción y mucha ilusión porque gato vampiro. Bueno, tengo que decirles que no hay gato y no hay vampiro y muchísimo menos un gato vampiro. No, no, hay un timo. Esto es un último, es un peor libro de la historia, los libros de la historia. Sale un perro, pero no hay un gato. Es que me siento enfadada y timada. Y estos son todos los libros del Unhaul, todos los libros que se van de mi casa. Creo que han sido bastante. Espero que Nelly de la edición haya puesto un contador en algún sitio y que los vaya poniendo cuántos son en realidad. No sé, yo creo que estoy muy orgullosa de mí. He sacado muchos libros, sé que no han sido, o sea, obviamente, obviamente, de mis estanterías he sacado lo peor, o sea, lo que no voy a volver a leer o lo que de verdad no me gustó o lo que son ediciones horribles. O sea, obvio, obvio, no voy a hacer una purga de lo que más me gustara de mis estanterías. Es lógico, pero creo que esto deja un muy buen espacio, pero muy buen espacio para nuevos libros y nuevas compras. De hecho, tengo una estantería libre aquí atrás, que es la que me queda y quiero comprar tres más. Así que, ojito, ojito y ya está. Muchísimas gracias por haberme acompañado una semana más. Gracias por haber estado aquí en el primer Unhaul del 2022. Espero que este año tenga muchos logros para todos ustedes, muchas cosas buenas. Les recuerdo que Mami Forbit también tiene club de lectura, que leemos un libro por trimestre, o sea, cuatro libros al año y espero que se unan porque este año va a estar muy chulo. Tenemos link en Telegram que se los dejo en la descripción. Y ya solo me queda recordarles que Mami Forbit sube videos dos veces a la semana, todos los jueves videos súper random y los domingos hablando de libros, porque en este canal los domingos se habla de libros. ¡Adiós! ¡Adiós!